En 2019, ya ha habido igual, no voy a hacer bien cabrón, wey, por amigos, wey, por lo que quieras, pero por todo, wey, ha sido pichadiego, neta, me quedo un chingo, pero hay que explicar a otro guay, ¿no? Ernesto, ¿tu trago el mundo? Wey, ¿tu trago el mundo? Pues ya es mi... ¡Tad, wey! Lo dijo... ¡En el acago el mundo! Neta... Pedo, y este hueo sabe... Pedo y el mi chiste se los he visto Siempre he sido así wey, es para mí y para mi admiración No es papá. Pero ese güey se le escribió pedo. Como dijo Diego, güey. Tú nunca te vas a morir de hambre, güey. Vas a ser más luchón que todos. No vas a morir de ti. No vas a morir de ti. Vas a ser más luchón que todos, güey. ¿Dónde está? Me está lastimando Ricardo.